Buenas tardes señores, bienvenidos a este tiempo de información en TG7. El mundo de la gastronomía se une a Merca Granada para crear MercaLink, un portal online que pretende unir a empresarios y hosteleros para dar un mayor impulso a los productos de la tierra. Para ello el próximo jueves 25 organizan una jornada gastronómica en el mercado de San Agustín con talleres, masterclass de cocina y una paella solidaria en favor del Banco de Alimentos. Todo ello con la colaboración del Ayuntamiento de Granada. Va a poner en relación lo que son los mercados, nuestros productos, productos de la tierra, de la provincia de Granada, con totales garantías de salud y de derechos del consumidor. Comprar productos de kilómetro cero implica que todo al final se queda aquí en la ciudad. Por su parte Francisco Puente Dura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, ha pedido que se garantice el servicio de comedor escolar durante el verano, dejando abiertos al menos un comedor por distrito. De esta forma se utilizaría el dinero del Fondo de Garantía Alimentaria que transfiere cada año la Junta de Andalucía. A través del Fondo de Garantía Alimentaria que supuso una transferencia de 140.000 euros al Ayuntamiento de Granada a través del Plan de Inclusión Social, se mantenga abierto los comedores escolares en la ciudad de Granada o al menos se garantice un centro educativo en cada distrito de la ciudad de Granada para que durante el verano los comedores escolares puedan estar abiertos. Ya ha comenzado la temporada de incendios y todas las medidas son pocas para salvar que no haya incendios en la naturaleza. El pasado verano el Cuerpo de Bomberos de Granada registró en la provincia 440 intervenciones relacionadas con fuegos en vegetación y se prevé que este año aumente la cifra por las escasas precipitaciones durante la primavera. Por ello se llama a la población a extremar las precauciones para ayudar en la prevención de incendios. La gente que va por el campo pues evitar o totalmente impedir que se arrojen colillas en el campo, dejar abandonados elementos de cristal que puedan ser origen de incendio y por supuesto también prohibido hacer barbacoas y fuegos donde no esté permitido. Los institutos de educación secundaria Al-Zuhair de Zuhar, el Montevives de Las Gavias y el Centro Público Rural Aldeekun de Alicunde Ortega han sido reconocidos hoy por la labor de sus bibliotecas escolares. En el acto de entrega de premios se ha destacado además el trabajo realizado por las 368 bibliotecas públicas de la provincia que ayudan a fomentar el hábito de la lectura entre los más jóvenes. Cuando hablamos de biblioteca estamos hablando de lectura. Lo que sostiene a una biblioteca es que los alumnos y alumnas vayan a la biblioteca, lean y la lectura desde luego es la mejor garantía para no fracasar en el colegio o en el instituto. El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, han sido los encargados de hablar esta mañana sobre la relación no siempre fácil entre la política y la red social Twitter. Ha sido en el marco del encuentro Talking About Twitter que se celebra estos días en el Parque de las Ciencias. Esta mañana se reunían Vamos Granada y el Partido Socialista para buscar puntos de acuerdo de cara a la gobernabilidad del organismo provincial. Luis de Aro, propuesto por su formación para ser diputado provincial, ha mostrado su apoyo al Partido Socialista al llegar a acuerdos en materia antidesahucios. Aro Rossi también ha mostrado que la intención de Vamos Granada es que el Partido Popular no repita gobierno en la diputación provincial. Hay una prioridad y es que el PP no gobierne, eso está claro, eso lo decimos en nuestro argumentario permanentemente. Y el facilitar, bueno, siempre y cuando nosotros en nuestro programa el gobierno que entre del PSOE y la diputación lo cumpla. Podemos abrir un camino y podemos recorrer un camino que sin ninguna duda y gracias al consenso entre estas dos formaciones políticas, sin ninguna duda va a ser positivo para la provincia de Granada, para sus ciudadanos y ciudadanas. Aunque estos días atrás se ha colgado en los escaparates de algunas tiendas el cartel de rebajas, este periodo de descuentos no comienza oficialmente hasta primeros de julio. Las tiendas tradicionales suelen esperar a esta fecha y son las franquicias las que se adelantan. En cualquier caso se abre ahora un periodo en el que los comerciantes ponen sus esperanzas. Nosotros generalmente las rebajas las ponemos como casi todo el mundo hace, al principio de mes, al principio de julio. Se está notando una leve mejoría en cuanto al gasto, la gente parece que está comprando un poquito más, pero sí necesitamos como natural ese descuentillo, ese descuento especial que anime a la gente a salir a comprar. Y es que no es 1 de julio, pero ya ven como algunos comercios granadinos han decidido colgar el cartel de rebajas. Durante este periodo tanto clientes como comerciantes deben conocer sus derechos y obligaciones. Hemos hablado con un experto en consumo que nos ha dado las claves para disfrutar de este periodo de descuentos de forma adecuada. Tenemos por ejemplo derecho de devolución en temporada normal, también lo tendríamos en temporada de rebajas, igual que con los cambios, salvo con los productos de liquidación, que en este caso sí es verdad que no se pueden devolver, pero todos los demás derechos permanecen. También tenemos derecho a disponer de hojas de reclamaciones, también tenemos derecho a que se nos devuelva el dinero, si el establecimiento lo hace normalmente. Más cosas. La Virgen de los Dolores regresó el sábado a su sede canónica de San Pedro y San Pablo, después de una semana en la parroquia de la Magdalena. En su interior se ha celebrado el triduo extraordinario del 75 aniversario fundacional de su cofradía de penitencia. Cuatro horas duró el traslado, acompañado por la agrupación musical María Santísima de la Estrella y la propia banda de música. Estuvo en representación municipal el concejal de Cultura y Deportes, Juan García Montero. Hemos estado muy a gusto en esta iglesia una semana, hemos tenido un triduo solemne. Era un sueño el que teníamos de venir a la Magdalena porque salimos de aquí en el año 40. El Granada inicia una de las semanas decisivas en la planificación de temporada sin que sepamos nada acerca de los movimientos de confección de plantilla. El club tendrá que resolver fundamentalmente tres aspectos a corto plazo. El fichaje de un delantero goleador de garantía, el futuro de Alain Neom y el de Roberto, con quien parece que se va a hablar para que continúe un año más, pero el tiempo corre en contra del Granada ante la llegada de ofertas, incluso de primera división para el guardameta gallego. El domingo casi 6.000 personas tomaron parte en la carrera de la mujer a beneficio de la Asociación Contra el Cáncer. En esta sexta edición se batió el récord de participación. En una mañana festiva y soleada todo fue un auténtico éxito. Después de unos días con temperaturas altas, ¿qué nos espera esta tarde? Lo vemos. En Granada, cielos despejados. Por la tarde se espera nubosidad de evolución en las montañas más interiores, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso las mínimas. Máxima de 35 grados en la capital. En Sierra Nevada el cielo estará totalmente despejado a lo largo de la jornada del lunes con ambiente agradable. Vamos al resto de España. Con tiempo soleado habrá intervalos nubosos y en el interior peninsular algún chubasco como en el sistema central y en la ibérica. Nubes bajas al norte de Canarias y en el Golfo de Cádiz. Temperaturas matutinas más altas. Bueno, pues seguimos con temperaturas altas. Pasen buena tarde. Más información a las 9 y media en TG7, como siempre. ¡Suscríbete al canal!